Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a su programa, El Cayerro Mate, información para la población, un saludo cordial para toda la gente que está conectada ya a través de las diferentes páginas de choclitos de hierro a nivel nacional, mi página Nils Quinteros, y Bolivia sin límite. Como siempre, vamos a tener temas especiales, hoy vamos a hablar sobre defender la patria contra el separatismo y la discriminación. Andrea, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias, querido Nils, muy buenas noches a todas las personas que se van conectando a través de nuestras páginas. Esta vez tenemos un invitado muy especial donde nos va a comentar temas coyunturales y sobre todo en el área que él se especializa. Por eso queremos dar la bienvenida a esta noche a Orlando Gutiérrez. Adelante, querido Nils. Así es, bien lo mencionabas, hoy está con nosotros Orlando Gutiérrez, quien está a la cabeza de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Orlando, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primeramente quiero saludar a Andrea Martínez, una luchadora que en estos tiempos ha demostrado la fortaleza que caracteriza a cualquier mujer luchadora en cualquier punto de Bolivia y el mundo. Felicidades, hermana Andrea Martínez. Por otro lado, Nils, de igual forma saludarte a ti, creo que es una iniciativa muy fundamental que yo lo decía, y en un momento, lamentablemente no tenemos ningún medio tradicional en Bolivia que pueda sacar este tipo de escenarios, este tipo de socialización con lo real, no con algo dirigido. Nuevamente, saludos Nils Quinteros, saludos a Andrea Martínez, y un gustazo para mí estar acá presente. Muchas gracias, Orlando. Sí, justo hace un hace unos días lo escuchaba decir ahí en alguna reunión que hoy las redes sociales también, todos los movimientos sociales tienen que estar, ¿no? En las redes sociales, y eso también viene porque usted es un dirigente nuevo, ¿verdad? Prácticamente a la cabeza de una federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia, tan grande, tan fuerte, con tanta carga histórica, por supuesto, pero que a través de esa juventud que usted tiene, también está dando otra visión en lo que es la dirigencia. Creo que lo más fundamental, Nils, es el día de hoy reflejar lo preponderante que nos está dando la juventud, una nueva generación también de dirigentes, y obviamente, obviamente, respetando la experiencia de quienes nos han dado las grandes luchas, cuando obviamente nosotros estuvimos seguramente en pañales, como siempre digo. Creo que es bien fundamental valorar a esa generación que yo, la verdad, no estoy de acuerdo cuando se les dice tercera edad. Es como si estuvieses calificando a un ser humano en primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. No me parece bien para nosotros, y para mí siempre les digo, son mis jóvenes antiguos quienes han pasado, y los últimos seguramente quienes nos han dado la victoria el 2003, febrero negro, octubre negro, para nosotros definitivamente es un gran baluarte. Nosotros hemos aprendido de ellos, no podemos desmerecer, pero sin embargo, las enseñanzas que ellos nos han dado el día de hoy, definitivamente tienen que lanzarnos para que obviamente esta generación que nos ha tocado vivir esta coyuntura, definitivamente tengamos que encarar de manera sólida, de manera sólida esta lucha, porque al final se trata de Bolivia. Yo lo había manifestado. Esto va más allá de cualquier elección electoral. Esto va por defender la dignidad, la soberanía, y nuestra querida tierra Bolivia, que tan rica es en el mundo entero. Ustedes saben bien, el imperio y los grandes intereses capitalistas de las grandes firmas transnacionales le han puesto el ojo a toda Sudamérica, en especial a Bolivia. Bolivia tiene muchas riquezas, y eso es lo que obviamente ellos quieren el día de hoy, y particularmente hay que cuidar nuestro litio boliviano. Sí, realmente estamos en esa lucha, no por un partido político, un color, ni una persona. Estamos en la lucha justamente por el país, por nuestros recursos, y por construir la Bolivia que queremos. Estimado Orlando, bien mencionaba también esa sinergia, ¿no?, entre la juventud, la experiencia, deben ir unidos. Orlando, para la gente que no lo conoce. ¿Quién es Orlando Gutiérrez? Bueno, Orlando Gutiérrez se constituye el día de hoy en un luchador más del pueblo boliviano, porque hay muchos luchadores el día de hoy. Hay un, han florecido bastantes líderes, han surgido muy buenos líderes entre varones y mujeres, pero Orlando Gutiérrez viene del distrito, muy orgulloso de venir del distrito minero de Colquiri, trabajador minero, oriundo de allá, y creo que mi carrera sindical lo he formado desde las bases, desde ser trabajador de base, delegado de base, dirigente, secretario, secretario de deportes, comencé como secretario de deportes, secretario de conflictos, secretario general de mi, de mi, de mi valeroso sindicato mixto de trabajadores mineros, Colquiri, y posteriormente ya constituido como secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, trabajador minero durante 15 años, interior mina, trabajador que, que estuve también en el rubro de, de perforación, que es obviamente un trabajo muy duro, muy arriesgado dentro interior mina por, por el aporte que le damos a nuestra querida Bolivia para tantos bonos que el día de hoy tenemos, Juancito Pinto, Juana Zurduy, el aporte del TGN para, para proyectos y otras cosas, creo que el sector minero siempre se ha caracterizado por aportarle a su querida parte de Bolivia. Estimado Orlando, ¿Cómo es la vida dirigencial? ¿Cómo es esa lucha que ustedes desprenden día a día? Ingrata. La vida sindical es ingrata, lamentablemente es así. Por más que hagas muy bien, si nacionales, tenemos que saber captar, comprender y entender a nuestras bases. Entonces, el día de hoy, yo les digo, soy muy agradecido de que me haya tocado vivir esta coyuntura. Octubre 2019, pandemia, y prácticamente la discriminación, el racismo que nos practicaron, para lo cual el pueblo se movilizó, por unas necesidades fundamentales que están en los derechos mundiales. Tema de salud, tema de educación, estoy formándome de igual forma, y ustedes saben bien, hay que formarse en los peores escenarios, esa es la mejor formación, con crítica, autocrítica, en algunos casos hasta tropezamos muchas cosas como dirigentes, pero sin embargo, cuando hay una visión, cuando hay un horizonte, te sientes feliz de trabajar, por más puñaladas que tengas en la espalda. Vamos a continuar. Nuevamente dije, esto se trata del pueblo, ya no se trata ni siquiera de un nivel sectorial. Yo soy muy orgulloso de representar a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en calidad de secretario ejecutivo, una institución muy gloriosa en Bolivia, siempre lo he manifestado, hablar de los mineros es hablar de la historia de Bolivia, y creo que el día de hoy también lo hemos encarado con esa fortaleza que nos han enseñado, entonces creo que es un trabajo lamentablemente ingrato, pero alguien tiene que hacerlo, si no imagínense si todos nos cuidaríamos de que nadie nos manche, nadie nos insulte, nadie nos critique, nadie nos clave las puñaladas en la espalda. Yo me acuerdo siempre y siempre menciono el nombre de mi mamá, mi madre algún día nos enseñó y nos dijo, es, todos tenemos el derecho a equivocarnos, pero no tenemos el derecho a volver a equivocarnos, y eso es lo que nosotros tratamos de impartir en muchas regiones, muchos departamentos de Bolivia, donde aprovecho más bien de agradecer a todos los sectores, regiones, provincias, que nos están invitando a poder bajar con talleres de formación sindical, conversatorios, y creo que estamos fortificando el pensamiento de lucha del pueblo boliviano, creo que es una lucha que debes de encarar, uno lo sabe pues a qué se mete también cuando entra a la vida sindical, y en este caso el día de hoy, en la vida política que es obviamente más duro todavía. Fernando, en sus declaraciones ha mencionado el tema de separatismo y discriminación, ¿a qué se refiere con eso? Quiero empezar con un lema que salió, un mensaje que salió del corazón, cuando decía, si no luchas hoy por tu tierra, mañana te vas a convertir inquilino en tu propio país. Yo lo dije eso y creo que se refleja todo lo que vivimos el día de hoy, todos. Por eso sintetizo que a Bolivia siempre lo han visto como un botín. Gente extranjera, particularmente establecida en el oriente de Bolivia, gente que es de raíces extranjeras, no son como nosotros, nosotros somos de pueblo, pueblo, tierra, tierra, y nos han practicado el separatismo, hay que recordarse de la media luna, que han intentado hacer, cómo han movido gente paramilitar, terroristas, ya armados a un nivel máximo de armas, queriendo fracturar Bolivia, obviamente, pues, acuérdense de la media luna, querían agarrárselo, de repente, lo más valioso, de acuerdo a, hablando geográficamente de Bolivia, hay que recordarse cómo dividieron el mapa de Bolivia, oriente occidente, el día de hoy les hemos demostrado, la pelea entre oriente y occidente no existe, porque hemos salido a las calles tanto del occidente como del oriente, gente de la ciudad como gente de las del área rural, pero ellos han intentado, y quiénes hay los nombres más demarcados, yo lo digo de manera textual, sabemos que el día de hoy lamentablemente estábamos perseguidos, demandas penales, órdenes de aprehensión, lo había manifestado siempre, un revolucionario tiene que estar preparado para todo, para ser encarcelado hasta para ser asesinado, y lo digo en cada lugar donde llego, donde la gente humilde, nuestra propia gente, se siente fuerte el día de hoy, y dicen vamos a dar todo, todo por todo, no podemos aceptar más separatismo, no podemos aceptar de esa gente separatista que está viviendo, se está llenando el bolsillo de dinero de nuestras tierras, y de paso nos llaman colonos, de paso nos llaman, nos dicen, han mordido la mano que les da de comer, ¿cómo es posible? ¿Quién no se va a levantar? Por eso creo que es fundamental el día de hoy, todos aquellos que nos escuchan, la población, tanto del campo y las ciudades, deben saber comprender que la gente que viene de inquilina a nuestro país, no se puede considerar dueño, por eso nuevamente ratifico, el pueblo ha sido lastimado en lo más profundo de su ser, por eso yo me he atrevido a decir, no de una manera de menospreciar, ni querer dividir, ni fracturar, porque a veces se maneja ese criterio, el pueblo ha salido para defender al pueblo, y ahora nos hemos dado cuenta, el pueblo salva a su propio pueblo, los únicos que quedamos, somos nosotros como pueblo, y el día de hoy yo me siento orgulloso, ¿por qué? Porque también han intentado hacer este tipo de regionalismo, porque la lucha de clases entre pobres y ricos, ahora se ha ventilado de manera más abierta. Estimado Orlando, si bien tú mencionabas que se está haciendo una persecución, ¿usted se siente al día de hoy perseguido? ¿No se está respetando sus derechos a la protesta con todo su sector y todas las personas que están incluyentes en el pueblo boliviano? Este gobierno de facto no respeta nada, no respeta ni convenios internacionales, no respeta la propia constitución política del estado, porque para ellos no existe el estado plurinacional, no existe para ellos, nunca lo van a aceptar, que el campesino, el obrero, el día de hoy hayan levantado la cabeza y hayan levantado la voz, porque no tenemos miedo, pero no aceptan, por eso ellos siempre salen a decir que la república, que me declaro republicana, el congreso le dicen a la asamblea legislativa, ellos son el claro reflejo de que nunca van a aceptar estas viejas roscas conservadoras, que el poncho, la pollera, el guardatojo, la abarca, esté dentro de la asamblea legislativa como autoridades legislativas dentro de uno de los órganos de poder del estado, hemos cambiado, hemos sido incluidos, por eso la asamblea constituyente definitivamente ha marcado esa línea correcta, esa línea correcta de cambiar, hay que mejorar, es cierto, podemos hacer una evaluación de la de nuestra constitución y hay algunas cositas que a veces se escapa, pues es la verdad nada más, pero sin embargo el día de hoy se ve, el pueblo se ve totalmente identificado, somos perseguidos definitivamente, nosotros tenemos foro sindical donde claramente dice que no podemos ser procesados, a la final si hay que procesar, pues que haya procesos para todos, no puede ser que a nosotros nos quieran tildar de 30, 39, 40 muertos y cómo sería la responsabilidad de este gobierno de facto por no tener una política de salud que haya sabido prevenir la semejante crisis sanitaria que ha atravesado el mundo, les hemos dado tiempo, nos hemos encerrado en casa, nos han dicho cuarentena rígida, hemos aceptado, nos hemos encerrado todos, pero ¿qué ha pasado? No han movido absolutamente nada, a mí me me preocupa mucho cómo purgarán sus almas para llevarse miles y miles de muertos, porque mientras más muertos había, ellos obviamente garantizaban su estancia, su estancia prorrogista dentro de este dentro de este gobierno de facto, que ha dejado de ser de transición a cerrato, no vamos a parar, no vamos a parar, lo decía Fidel, cuatro paredes no van a detener a un pueblo, cuatro paredes detendrán a uno, a dos, a tres, pero el pueblo siempre va a estar libre, tendrían que construir cárceles que aglutinen millones y millones de luchadores por nuestros derechos, pero vamos a asumir esa responsabilidad, el pueblo no nos ha encomendado, no podemos escapar, no podemos renunciar, no podemos atemorizarnos, el pueblo está también atento a lo que va a pasar, por eso les decimos, estamos más fuertes que nunca, vamos a seguir haciendo conocer nuestras demandas, han judicializado, esto es judicializar la demanda del pueblo, cuando un gobierno de facto judicializa una demanda del pueblo, es porque ya se acerca la caída de este gobierno, estar encerrados, no encerrados igual, el pueblo va a salir vencedor, y esa va a ser mi mayor fortaleza, mi mayor orgullo. Orlando, los mineros siempre han estado a la vanguardia de la protección de nuestros recursos naturales, históricamente muchísimas luchas, ¿no? Desde las épocas de Jochi, Laramayo Patiño, las revoluciones, han pasado también por una relocalización, mucha gente ha emigrado al Chapare, a todos esos lugares, hoy nuevamente se están reagrupando, por así llamarlo, con más fuerza, están defendiendo nuestros recursos como tal, pero muchas veces son tildados de que son simplemente masistas, salvajes, ignorantes, que movilizan a la gente, y por esas movilizaciones hay muertes, y tantas cosas que usted seguramente igual ha estado al tanto mediante las redes sociales, a ti, creo que es una iniciativa, muestran esa imagen, ¿no? ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que les puede decir? Bueno, para empezar, el término de relocalización, hermano Nils, es mal utilizado. El 85-86, cuando se da la marcha por la vida, justamente por este maldito 21-060, los trabajadores mineros han sido echados a la calle, ha sido una masacre blanca, no pueden hablar de relocalización, ¿por qué? ¿Qué entiendo yo por relocalizar? Tengo que llevar a un trabajador de un punto a otro punto de producción, eso es relocalizar, estás reubicando, no nos han reubicado, nos han echado a la calle, miles y miles de mineros, cientos y miles de familias a la calle, ¿dónde han ido a poblar? ¿Se han ido a buscar vida? ¿Dónde? La ciudad del alto, por ejemplo, con mucho respeto a mi ciudad del alto, que son prácticamente la cuna de la revolución también, hay mucha sangre minera, los hermanos del trópico saben perfectamente, mucha gente minera dentro del trópico de Cochabamba, también el oriente, no puedes creer, yo te digo Nils, Andrea, a varios lugares lejanos, donde voy, siempre me encuentro con un yactamásico colquireño, y justamente ha sido de la masacre blanca gracias al 21-60, te puedes dar cuenta, al echar a los mineros a la calle, han germinado miles y miles de revolucionarios, porque los trabajadores mineros se han asentado en otros lugares, han tenido, de repente, hasta nueva familia, nuevos hijos, y a la final, una generación nueva que han ido a sembrar, y por eso el día de hoy estos lugares tienen esa conciencia de lucha, lamentablemente, pues, gente de derecha que no conoce qué es, porque quien les habla, ha llegado a trabajar en la mina muy adolescente, yo como llegué a Colquiri, cuando Colquiri era empresa privada de Gonzalo Sánchez de Lozada, por si acaso, porque cuando Goni era, pues, presidente de la república, él ha aprovechado con su empresa Comsur, comprar todos los yacimientos de Bolivia, él era propietario, de manera no directa, pero era propietario, sabemos, conocemos la historia, yo he llegado ahí, he empezado a trabajar en una empresa privada, posteriormente, el 2012, he sido trabajador como secretario de conflictos, y hacemos nosotros la nacionalización de Colquiri, el 2012 se recordará, un conflicto tremendo entre trabajadores asalariados y cooperativistas, un compañero nuestro muerto en el techo de la Federación de Mineros en la Paz, con una dinamita en el cuello, que tampoco hicieron nada, sin embargo, he comprendido cómo había sido el manejo privado, cómo había sido el manejo estatal, algunos nos dicen, pues, este bancagastos, esa palabra utilizan, bancagastos, mantenidos, no comprenden cómo ahorita están las empresas estatales sobreviviendo bajo sus propias generaciones de recursos económicos, algunos dicen, no, el Estado mantiene a las empresas estatales, mentira, más bien las empresas estatales, como también las empresas privadas, es cierto, pero nosotros aportamos de manera directa como empresas estatales, bueno, Juancito Pinto, Juana Surduy, regalías al departamento de la región de donde venga, al municipio, y obviamente genera un movimiento económico para generar fuentes de trabajos indirectos. Entonces, ¿a cuál lado somos bancagastos? Nosotros hemos aportado siempre al Estado, siempre hemos pensado en Bolivia, en los bolivianos, por eso siempre yo manifiesto, hasta los salarios que en su momento se pagan en diferentes instituciones, salía pues de los mismos recursos, no decimos que nosotros pagamos todos los salarios, pero un aporte fundamental de las empresas estatales, siempre ha sido clave. No estamos viviendo como el ochenta y seis, es verdad, pero cuando han salido esos decretos de su famoso ministro, que es creo el más capo de todo Bolivia, porque está recorriendo todos los ministerios, creo, Ortiz, cuando saca sus decretos, ¿qué dice? Inversión para otro sector, pero dice no va a haber inversión para las empresas estatales, o sea, que mueran, que entren en quiebre en bancarrota, ¿para qué? Para privatizar, ese decreto es así, yo lo denuncié en su momento, yo por eso siempre manifiesto, se han equivocado de generación, se han equivocado de generación, porque a nosotros no nos van a meter el dedo a la boca, nos hemos dado cuenta, y lo hemos denunciado, querían directamente tener alianzas estratégicas, dicen el decreto, alianzas estratégicas, ¿qué quiere decir eso? Traer inversión privada, poner como socio a una empresa estatal, y de lo nada, que se lo apropie todo, eso han querido, no lo vamos a permitir, los trabajadores mineros, particularmente de Colquiri, distrito minero de Colquiri, donde vengo, mi poderoso sindicato, se han manifestado los trabajadores de base, no vamos a aceptar, mejor es morir, eso lo dijeron, morir siendo estatal antes que ser privatizados, entonces creo que la esencia del minero no ha cambiado, han cambiado escenario de año, de momento, han cambiado de coyuntura, pero la lucha sigue siendo la misma, entonces creo que es bien fundamental la respuesta del guardatojo minero estatal, y también tengo que decirlo de manera honesta, creo que hay que saber diferenciar entre un trabajador minero asalariado y un trabajador minero cooperativista. Estimado Orlando, desde la asunción, el mandato transitorio de la señora Áñez, el sector minero, ¿se ha sentido afectado hasta el día de hoy? Sobre todo el sector asalariado. Totalmente. Si hablamos de este gobierno de facto, ¿qué ha hecho por el aparato productivo? Y cuando hablamos de aparato productivo, no solamente estamos hablando de los mineros, inclusive yo, con todo respeto voy a decir, tres actores mineros tiene Bolivia, actor minero privado, actor minero estatal y actor minero cooperativo. ¿Qué ha hecho por los actores mineros? ¿Qué ha hecho por el aparato productivo? Al único que se ha dedicado este gobierno es a dar plata a la banca privada. No, vamos a dar a la banca privada plata, ¿para qué? Para que vayan a sacar créditos. No pueden, no nos van a engañar a nosotros. ¿Qué, pues, qué boliviano, qué boliviano va a ir a sacar un crédito al banco cuando te piden una serie de requisitos? Andrea, Neil, usted sabe qué requisitos te piden. Lo primero que es, estabilidad económica, salario razonablemente bien para poder asumir cierto tipo de crédito. Tampoco había una normativa, una reglamentación donde diga, por cuestión de pandemia, al pueblo se le da un préstamo con un interés de 0.1%, ¿quién no iba a adquirir, pues, préstamo? Pero no lo han hecho. Han fortalecido a la banca privada, a sus grandes socios quienes han gestado el golpe de Estado. ¿Y ahora qué van a decir después de esto? Que no ha habido rendimiento, que el pueblo no ha venido a adquirir sus préstamos, sus créditos, por lo tanto, la plata no ha trabajado, no ha crecido. Con donación pedirán, seguramente. Entonces, se dan cuenta, es cosa de tener un sentido común, un sentido común que prácticamente todo el aparato productivo de Bolivia, todos los puntos de producción, mineros, fabriles, constructores, y otros puntos de producción, han sido olvidados por este gobierno de Faja. Orlando, usted mencionaba justamente que de repente se quieren llegar a llevar a la quiebra, más bien, las empresas estatales, justamente, para poder hacer lo que en su momento hicieron, la privatización y todo aquello. Y hoy en día, se hace una comparación en lo que era la veintiuno cero sesenta con la cuarenta y dos setenta y dos justamente en su artículo setenta y nueve ochenta que menciona justamente eso. ¿Ustedes van a estar atentos justamente a eso? Bueno, en realidad nosotros ya lo hemos frenado. A ver que se atrevan a ejecutar sus alianzas estratégicas, van a tener soldados con guardatojo, defendiendo su yacimiento, porque defender el yacimiento es defender el interés de Bolivia. Van a tener ahí en el cerro, en la cumbre de nosotros, que es nuestro campo de lucha de nosotros, de los mineros en Colquí y particularmente. Ahí van a tener mineros muy armados hasta los dientes, a ver que se atrevan. Yo simplemente lo he manifiesto, porque seguramente de esto también van a recopilar y van a decir sedición, terrorismo, no sé, pero no, hay que decir la verdad cómo es y los trabajadores mineros no lo vamos a aceptar, no lo hemos aceptado. Más allá de lo que ellos quieran pretender hacer, otra cosa es que el pueblo lo acepta. Entonces, tema para nosotros no va y en su momento lo dijimos. ¿Usted siente hablando que se tergiversen algún momento ciertos tipos de declaraciones como la que usted, bueno, acaba de vertir? Cuando una persona, un dirigente en este caso, un secretario ejecutivo, está pensando en que no va a permitir por ningún motivo que se puedan aprovechar de nuestros recursos, de nuestras empresas, ¿no? Pero bien lo mencionado usted, eso muchas veces lo convierten y dicen, no, estas personas están llamando a las armas, estas personas quieren causar caos en el país, quieren hacer sedición, quieren hacer terrorismo, y usted ya lo ha vivido, Orlando, incluso hay una orden de aprehensión, que no sabemos en qué ha quedado, Orlando, eso. Bueno, definitivamente cuando nos cuando nos acusan a nosotros de terrorismo, sedición, hay que hacerles recuerdo a Murillo, a Áñez, cómo han ido a regalar motos a sus a sus paramilitares de Cochabamba, llamados asistencia Cochala. ¿Cómo puedes ir a darle un instrumento que le hace daño a la población? Le han ido a dar un arma, la moto es una arma, ellos han utilizado eso. ¿Cómo utilizan bazookas? ¿Bazookas con qué lanzan? ¿Con bolas de masa, bolas de harina? Ellos lanzan lanzan elementos que dañan el cuerpo humano, hasta quitan vidas. Y si ellos quieren hablar de sedición, que vayan a primero poner orden con sus con sus paramilitares que ellos han formado. Nos van a perseguir, Nils, vos sabes, nos van a perseguir, eso es natural. Obviamente quieren atemorizar, nuevamente yo me remito a ese viejo dicho. Nadie va a callar la voz del pueblo y el que lo quiera callar es porque va a hacer de que millones de voces más salgan. Entonces nosotros estamos comprometidos, por eso decía, ni siquiera les diría, esta es una lucha sectorial. Esta lucha, bajo el compromiso que nosotros hemos asumido con el pueblo, es defender, lo vamos a defender, hasta donde Dios me dé la vida, vamos a seguir peleando. Ya les he dicho, se trata de esta generación y de las próximas que vienen. Nuevamente digo, nos ha tocado asumir un rol fundamental dentro de lo que se dice conciencia de clase. Y otra vez ese mensaje que les llegue a este gobierno de facto. Se han equivocado de generación. De repente deberían hacer su golpe en otra generación, pero esta las va a responder con lo mismo que ellos nos lancen. Lo vamos a hacer. Yo de manera textual lo digo, nos vamos a defender porque el pueblo ya no puede ser, ya no puede ir a una lucha desigual. El pueblo ya tiene que ir a una lucha igualitaria. Por eso digo, muertos en Sencata, muertos en Sacaba, ¿qué dicen? No dicen nada. Entre masistas se han matado, dicen. Sencillo para ellos decir, por eso digo, pueblo va a reaccionar, ha reaccionado y no se espera todavía el 18. Por eso hay que hacer recuerdo de esto, Nils. Yo te recomiendo, Andrea, Nils, en cada escenario que ustedes tengan de este tipo, porque están constantemente ustedes y se les felicita este trabajo. Hay que hacer siempre recuerdo a la población. No hemos levantado por si acaso las medidas. Hemos quedado en un cuarto intermedio. Y cuarto intermedio, cualquier rato se puede volver a activar. A eso justamente yo quería llegar con usted, estimado Orlando. Estamos viendo que está en una fase de resistencia. Se está haciendo una vigilia. ¿Qué sucedería en el caso que el señor Salvador Romero quisiera cambiar nuevamente una fecha de elecciones? O en el otro escenario que sería que se vea un fraude que venga para el 18 de octubre. ¿Cómo reaccionaría en este caso el pueblo? Bueno, a ver, creo que hay que saber comprender algo. Y entre nosotros aprendemos pues todos los días. El pueblo está organizado. No voy a ampliar mucho nuestras estrategias de defensa. No voy a ampliar mucho. Porque a la final tarde o temprano se va a saber porque las vamos a ejecutar si es que nos quieren ejecutar el fraude. Ahora ya no van a encontrar a una Bolivia adormecida como prácticamente lo han hecho en el golpe del año pasado. Ahora el pueblo está despierto. Está agazapado. Pero listo. Un llamado y el pueblo sale. Ya después las organizaciones que se están haciendo en los distintos lugares bajo las metodologías de los grupos tácticos de defensa de la democracia. Grupos tácticos de defensa de la democracia. Yo simplemente, Andrea, puedo decirte eso. El pueblo está listo. Yo sé. Están preparados. Por eso se está dando una gran tarea. Bajar. Es a veces cansador. Pero sin embargo, cuando lo haces por tu país, no existe sed, no existe hambre, no existe cansancio, no existe sueño. Además tenemos nuestra milenaria Coquita, pues, ¿no? La Coquita siempre acompaña todo todo viaje, todo cansancio, los de media, los de media. Pero sí, puedo asegurar de que el pueblo está agazapado, pero alerta en caso de que suceda algo. Orlando, entendemos nosotros la coyuntura en la cual estamos viviendo muy bien. Lo mencionaba, que estar atentos. Creo que es importante que se lleve a la democracia, la verdadera democracia a cabo, ¿no? Que gane quien tenga que ganar. Si gana el más, esperemos que no exista problemas. Si gana otro lado, igual se respetará, seguramente. Pero usted como un joven, dirigente, luchador, más allá de toda esta coyuntura, ¿cuál es la solución que ve en este momento para poder de algún modo unificar, para romper esas brechas que se han formado entre hermanos? Hoy en día nos estamos peleando hasta con la misma familia, ¿no? Por la forma de pensar, por lo que creemos. Nos estamos peleando con los amigos. Entonces, ¿cuál cree que usted sería la solución? Por más utópica que podría parecer, pero ¿cuál podría haber ese camino, esas luces de repente sin que exista violencia, sin que existan esas peleas, esas confrontaciones? ¿Ha pensado en eso, Orlando? Claro que sí, Nils. Claro que sí. Lo primero que nosotros hemos pensado es cómo unificar al pueblo. Hay, pues, muchas diferencias hasta ideológicas entre nosotros, ¿no? Algunos son indianistas, indigenistas, cataristas, marxistas, leninistas, trotskistas, guevaristas, sin fin de teoría, maoísta, un sin fin de teorías que existen, pues, ¿no? Todos seguimos una línea ideológica bajo nuestra formación y el concepto filosófico de la cual nosotros adquirimos formación. Pero el día de hoy, Nils, la pelea no es ideológica, la pelea no es entre nosotros. Y lo primero que el pueblo ha aprendido es saber identificar a su enemigo. Y el enemigo está al frente. Y se llama derecha, se llama gobierno de facto, se llama neoliberalismo, se llama grupos políticos viejos conservadores, títeres del imperio norteamericano. Esos son nuestros enemigos. Por eso nosotros en los talleres conservatorios que llevamos, siempre decimos, siempre hay diferencias hasta orgánicas en los sectores. Por eso hay muchos sectores con división. Les decimos, hay que hacer a un lado, el día de hoy hay que hacer a un lado nuestras diferencias, nuestras asperezas. Y si hay la capacidad de resolverlas, mucho mejor. Y si no, bueno, pues dejarlo nomás en estatus quo hasta el año. Hasta que garanticemos nuevamente la recuperación de la democracia bajo la toma del poder del pueblo. Es utópico, a veces se dice, ¿verdad? Utópico unificar como una sola línea. Hasta feo sería, Niels, yo te digo, hasta feo sería una línea horizontal. No creo. Tiene que haber nomás, pues, su debate entre crítica, autocrítica. Si no, ¿cómo generas debate? Si todos van a pensar como vos, vas a tener una asamblea general, un congreso, un ampliado, entonces van a ser calladistas, van a escuchar y fin, acabó. Tiene que haber crítica, evaluativa. Por eso yo, yo me refiero en tres aspectos ahora. Crítica, evaluativa, constructiva. Solo así nos vamos a formar. El criticar, el evaluar y también proponer ideas no es malo. No es malo. Por eso hay que hablarle con la verdad al pueblo. El pueblo a veces ya cansado también está, pues, de escuchar el mismo discurso tradicional, decir 14 años de maravilla, maravilla. Sabemos muy bien que no ha sido así. Yo hago mi valoración bastante, los avances que ha tenido Bolivia. Enormes avances, pasos fundamentales en aspecto económico, social y político. Al mundo entero nos hemos mostrado como un pueblo que realmente ha crecido bastante. Pero también el pueblo lo que quiere escuchar, ¿cómo corregimos los errores que hemos cometido? ¿Cómo subsanamos el alejamiento de ese término proceso de cambio? ¿Cómo hemos alejado del pueblo? El pueblo entiende, comprende, el pueblo ha asimilado de que el proceso es nuestro y no de los invitados. Nosotros lo hemos construido, tantas vidas se han ofrendado y ahora el pueblo está consciente de que hay que agarrar al proceso de cambio del pescuezo y acercarlo al pueblo. El pueblo tiene que llegar a concretizar lo que en su momento se dijo. El pueblo tiene que autogobernarse y no lo vamos a hacer jamás mientras no nos unifiquemos. Hay algunas pequeñas esperezas aún, pero estoy viendo cada día que Dios me da la oportunidad de abrir los ojos, estoy viendo a mi pueblo más unido que nunca. Es recuperar la esencia del instrumento político como tal, ¿no, Orlando? Definitivamente, si hacemos un poquito de revisión del noveno congreso del MAS IPCP en el tema orgánico, político, en Montero, si no me equivoco, se llevó, yo estaba ahí también. Hay resoluciones fundamentales, revisen esas resoluciones, particularmente desde el artículo 14 hasta el artículo 26, más o menos. La parte que más me interesó a mí, de repente a ustedes les va a interesar a otras partes. Pero ahí dice los principios fundamentales con las cuales se ha creado el proceso de cambio. ¿Y qué deberíamos de, en qué deberíamos de trabajar? Ese famoso término, suma, jamaña, el vivir bien. Hay que darle esa oportunidad, hay que darle esas condiciones de vida a nuestro pueblo. Nosotros somos dueños de los recursos, nosotros tenemos que ser administradores, control social de la redistribución de todas las utilidades de nuestros recursos. En algún momento hemos alejado, en algún momento nos han dicho independencia político de clase, que no hay que meterse en la política. El día de hoy le estamos demostrando que ha sido un error. A nosotros nos han alejado y otros han usurpado. Ahora es momento de recuperar la conducción, tomar el toro por las astas. El toro por las astas. Yo siempre manejo este ejemplo porque soy del sismo Tauro. Hay que tomar el toro por las astas, el sartén por el mango, y somos capaces de conducir. ¿Quién es claro ejemplo de eso? Nuestro compañero y gran líder, Evo Morales. Él nos ha enseñado, nos ha demostrado que sí se puede. Cuando uno quiere, pues puede. Cuando uno quiere, pues lo logra. Simplemente es cuestión de voluntad, conciencia con tu pueblo, sobre todo. Compromiso. Entonces, estamos en ese camino. Sé que lo vamos a lograr. Ya falta muy poco. Estoy muy convencido de eso, Nils. Andréita, en la recta final ya. Muy bien, en la recta final, estimado Orlando, te vamos a decir algunas palabras, y lo primero que se te venga en mente, ya sea con una una palabra o una frase, tú la describes. Empecemos. Dirigencia. Ingrata. Lucha por la patria. Compromiso. Justicia. Algo que nos falta. Derechos humanos. Es lo que no existe en Bolivia el día de hoy. Y por último, democracia. Es lo que el pueblo siempre lo ha luchado. Es lo que el pueblo siempre lo ha ganado. Esta no va a ser la excepción. Orlando, muchísimas gracias. Quiero agradecerle por su tiempo, por haber compartido estos minutos con toda la población. Hay muchos temas que quedan pendientes seguramente cuando uno empieza a hablar del país, de las necesidades que hoy en día se tienen, y mucho más cuando uno está pensando realmente con la convicción necesaria de la Bolivia que queremos, ¿no? Hace mucho, mucho por hablar. Sin embargo, esperemos tenerlo en una nueva oportunidad, una nueva entrevista. Sabemos que está recorriendo muchos lugares también del país y es importante también el diálogo, ¿no? El poder escucharnos hoy entre todos los hermanos creo que es una tarea también muy importante. Pero bueno, Orlando, el tiempo se nos ha acabado. No queremos también perjudicarlo en las demás actividades porque si no estaríamos charlando ahí toda la noche. Siempre es apasionante poder hablar del amor que tenemos a nuestra querida Bolivia, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Sí, muchísimas gracias, Nils. Anderita justamente estaba esperando eso. Adelante. Querido Orlando, queríamos agradecerte muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. La verdad, nos va a gustar contar en una próxima contigo para que podamos seguir extendiendo estos temas como bien lo mencionaba Nils. Es un gusto, realmente eres uno de los dirigentes que está causando demasiado impacto en la población de valentía y revolución que se siente hoy entre los bolivianos. Te agradecemos y muchísimas gracias, querido Orlando. Muchísimas gracias, Andrea Martínez. Muchísimas gracias, Nils Quintero, que al final ustedes son también pueblos, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Compromiso. Me gustaría estar en una otra oportunidad. El tiempo a veces no da, pero no quería fallarles esta oportunidad como se dio la anterior. Mil disculpas de todo corazón. A veces las actividades se cruzan, pero hay que tocar algo bien fundamental que no lo hemos hecho hoy día. El rol de la juventud en la coyuntura actual. Sería un tema interesante de tratar de evaluar y el otro tema que planteo. Sería interesante analizar la geopolítica mundial, porque mucho de lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Intereses económicos, el nuevo orden mundial, quién lo está generando. Entonces, creo que el compromiso siempre va a ser con ustedes. Nuevamente, quiero agradecer y nuevamente decir a mi pueblo, aprovechando estos segundos, de que ya no hemos nacido como antes nuestros abuelos nacían. Antes nuestros abuelos, bisabuelos nacían para ser esclavos, para ser sirvientes de los hacendados. Ahora los bolivianos nacemos para formarnos, prepararnos y conducir nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Nils. Hasta nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Bolivia. Gracias, Orlando. Ya está agendado, Orlando. Ya está agendado, ya. Ya está agendado, ya. Listo, un abrazo. Chao, chao. Buenas noches.